Con el propósito de superar la meta de más de 100 toneladas de cacharros, este día autoridades de la Secretaría de Salud y del Ayuntamiento de Huaguichula dieron inicio a la campaña intensa de descacharización con la que se busca evitar la reproducción de moscús. Ya que la comunidad de Teacalco, de Dorantes, como San Diego, Lorganal, son las dos juntas auxiliares en donde por ahí se ha reportado al CESA que existe por ahí algunos casos lo que es el de dengue, por el mosquito transmisor del dengue. Entonces, bueno, con la jurisdicción sanitaria número 5 en Huaguichula 5 y con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pues se implementó eso, ¿no? De que se pudiera decir un cerco sanitario y en donde el Honorable Ayuntamiento que preside Raúl Marín Espinosa, bueno, pues estamos ahí implementando también el cacharro para sacar todo lo que es vidrio, pues todo lo que es descacharramiento, llantas para que, bueno, se almacene el agua ahí y se reproduzca el mosquito. Durante las labores de descacharización en algunas comunidades se harán trabajos de contención y en otras se establecerán cercos sanitarios, pues hay que recordar que este municipio suma ya 18 casos de dengue. Ya lo que ahorita se prevé sacar lo que es este Tiacalco, porque solamente son esas dos juntas auxiliares ahorita por el foco rojo, entre Tiacalco y San Diego Lorcanal, hasta hace momentos, bueno, pues ya llevábamos casi la mitad de un torto de lo que es este, pues ahora sí, descacharramiento de que vamos separando lo que es también las llantas. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. Gracias.